Es policía, pero hay indignación, porque al mismo tiempo, la sospecha es que espiaba mujeres. ¿Quién lo denunció, Augusto? Bueno, esto pasó en la ribera de Quilmes, cuando una guardavidas fue a un baño químico. Vio al policía que habitualmente custodiaba el lugar en actitud sospechosa, revisó el baño y encontró una cámara oculta. Este policía de la policía local de Quilmes, 42 años, 8 años de servicio, había colocado, y esto entienden las autoridades judiciales y de asuntos internos, que ya lo desafectaron de la fuerza, esto lo anticipamos, está desafectado, la propia cámara oculta que ponía él, lo grabó a él mismo, mojando la tapa del inodoro del baño químico. ¿Para qué hacía esto? ¿Para qué? La verdad que a mí me, lo digo y me da repulsión decirlo, para que las mujeres no se sienten. Entonces poder tomar imágenes de sus partes íntimas. Mirá cómo acomodaba la cámara. Ponía la cámara en la parte trasera del inodoro y después mojaba la tabla. De esto se dio cuenta esta guardavidas, lo vio en actitud sospechosa, y encontró adentro de este baño químico en la ribera de Quilmes esto, esto, una cámara oculta. Y además cuando investigaron, porque esto primero cayó en la fiscalía de Berazatey, el doctor Hichazo, el fiscal Hichazo, especializado en ciberdelitos, cuando exploraron el contenido, porque aparte investiga la producción de pornografía, pornografía infantil y demás, encontraron imágenes de otras mujeres, además de las de esta guardavidas. Hubo una situación espantosa, aberrante, repito, este hombre ya fue desafectado de la fuerza, asuntos internos le ha labrado un sumario administrativo, tiene la posibilidad de defenderse, pero a todas luces esto parece indefendible, ¿no? Hay víctimas, hay denuncias, hay alguien que se animó a hacerlo, Arianna, es su nombre, está de espaldas, preservamos su identidad, está con su abogado, está con su mamá. Arianna, gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Arianna, vos te encontraste con esta desagradable sorpresa, según entendemos. Sí, lamentablemente me tocó a mí y seguramente a muchas chicas más, y ni hablar si grabó a un menor. Arianna, ¿cómo lo advertiste? ¿Cómo te diste cuenta que estaba esta cámara ahí? Cuando yo pido permiso para poder ingresar al baño, yo veo que el oficial está parado afuera, y cuando me estoy por acercar, él ingresa antes al baño, que ya es la primera vez que lo hace, y bueno, tarda unos minutos, cuando sale me dice que tenga cuidado porque estaba mojado, ya que había ido en mantenimiento. Bueno, yo ingreso, y a lo último se me da por querer bajar la tapa del baño, y ahí encuentro como una bolsa, que salía una luz de ahí adentro, y de curiosidad se me dio por meter la mano, cuando saco encuentro este artefacto, que por un momento pensé que era una llave del auto, y al momento salgo y dije, bueno, me lo llevo, y si no es lo que pienso, lo tiro por ahí y que lo encuentro otra persona, no sé. ¿Vos ya te imaginabas que era? No, 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 hasta el momento no, pensé que era una llave de un auto, pero ya no era la primera vez que yo a él lo enganchaba grabándome, sino que ya él me grababa antes con el celular o me sacaba fotos. Ahora, vos enseguida eso sospechoso lo asociaste al policía, Arianna. ¿Sabías que tenía que ver con él? Sí, no, la verdad que la agarré y dije, bueno, o es de él, o otra persona que utilizó el baño se le cayó. Pero vos ya habías visto una actitud sospechosa. La verdad que en el momento actuó eso. Recién nombraste que te grabó en algún momento con el celular. ¿Vos ya veías en el policía, independientemente de este menículo, en una posición sospechosa, en una situación sospechosa de él? Sí. Sí, de hecho yo me acerqué y le pregunté una vez si él me estaba grabando, sacando fotos. Él rápidamente guardó el celular y me dijo que no. Le pedí si me podía mostrar y se fue, no me dijo nada. Arianna, cuando vos descubriste esto, ¿qué temperamento adoptó él? ¿Cómo reaccionó él? Yo estaba a pocas horas de terminar el turno. Cuando encuentro eso, me voy corriendo a donde estaba un compañero que me vino a cubrir. Yo se lo doy a él, le digo que se lo lleve, que después le explicaba, que después le explicaba. Y la verdad es que no, cuando me doy vuelta, como que el chabón miraba todo el tiempo donde estaba yo, porque no estábamos muy lejos, estábamos, no sé, por decir, menos de cinco metros, el puesto al lado de la garita de policía. Claro. Arianna, ¿cómo te animaste a denunciarlo? Teniendo en cuenta que es policía, con todo lo que eso supone, y también exponerse, ¿no?, como mujer a tener que hacer este tipo de denuncias. La verdad que me senté, lo hablamos con mi mamá un montón, y decidimos las dos y hacer la denuncia, porque si no, yo no me voy a quedar tranquila, no voy a poder seguir con mi vida, porque la verdad era eso. Y que ojalá que esto no, y que no quede en la nada tampoco, que no le vuelva a pasar a nadie, no me refiero solo a mí, sino a compañeras, capaz también de él, que lo haya filmado. Eso te quería preguntar, Arianna, cuando vos descubriste el dispositivo, ¿pudiste abrirlo y ver imágenes, o estas imágenes que estamos mostrando fueron obtenidas a través de procedimientos judiciales? Yo la pude, cuando llego a la casa, pongo la memoria, porque en el artefacto tiene una memoria, la saco, la pongo a la compu, y ahí es cuando, la realidad es que no vi todo el video, veo que cuando entra una chica, después lo corto y miro el mío, y también veo que me grabó a mí, lo corté y... Qué situación, me imagino. Bueno, ahí vamos con el abogado, me parece que acá podemos obtener también algunas precisiones. Doctor Tripolone, gracias también por estar en este momento. ¿Cómo están? Denuncia, ¿en qué consiste? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué tienen? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que hace más de un mes y medio que la familia está buscando respuesta a la justicia, no la obtuvieron hasta que el caso no tomó otra sentencia pública. Es lamentable que esto suceda siempre con las víctimas, ¿no? Lo único que tenemos es que, de hecho, ellas identificaron al sujeto, ella pidió una orden de restricción porque no estaba, no figuraba en la causa, no se secuestraron otros elementos, no se ordenaron los allanamientos que se hacen en estos casos, que lo hemos pedido ahora. A partir de mi presentación hemos pedido una serie de medidas que esperamos que el fiscal las pida al juzgado para poder preservar la prueba, porque este sujeto tuvo todo el tiempo del mundo para hacer desaparecer las pruebas de lo que estaba haciendo. Entendemos que era una práctica sistemática y de que estaría comercializando o difundiendo estas imágenes, porque ingresaban a ese lugar niñas, mujeres, y esto llevaba mucho tiempo, mucho, mucho tiempo de preparación. De hecho, me comentaba de que él en un momento manifestó de que estuvo trabajando toda la noche editando imágenes y las tenía que llevar a Puerto Madero. O sea, intentamos a qué nos podemos estar encontrando, qué podemos llegar a encontrar en este caso. ¿Qué tipo de delito es y qué pena en expectativa tiene, doctor, según su criterio? Bueno, primero tenemos... Soy cauto con respecto a eso, hay que ver. Primero tenemos difusión de imágenes, reproducción de imágenes de menores, tenemos que ver hasta ahora, pero en principio la pena que tendría no es escarcelable, él debería estar en este momento detenido. ¿Y dónde está? Perdón, ¿y está en funciones el oficial todavía? ¿Es afectado? Sí, él está... No, 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 no. Lo último que teníamos nosotros que estaba en funciones fue trasladado nada más. Yo le confirmo, doctor, le confirmo de buena fuente que está desafectado el servicio. No fue trasladado... Y el resto habría sido en las últimas horas. No trabaja más. Bueno, a ver, entendamos que desafectado puede volver, no es separado de la fuerza. Está desafectado mientras se le hace... Claro, le dan un derecho a defensa que lo tiene que tener, lógicamente, ¿no? Pero está desafectado, no está prestando servicio. Sí, igual debería estar preso, hoy debería estar preso, debería estar detenido. Coincido. Analizando todos los dispositivos, todos los dispositivos de almacenamiento que pudiera tener, no solo el teléfono móvil, la computadora... No, investigar si además forma parte de alguna red, ¿no? Todo eso debería ser objeto de pericia. Si forma parte de alguna red, debería ser... Eso es lo que sospechamos. Pero, a ver, le dijo que no durmió toda la noche porque estuvo editando videos para llevarlos a Puerto Madero. Claro. ¿Con qué fin? Doctor, queríamos hablar también unos minutos... Con la mamá de Ariana, si le puede pasar el micrófono. Bueno, quería preguntarte cómo fue, ¿no? Toda la contención que tuviste que hacer con Ariana. Es una denuncia muy difícil, Laura. Y realmente, ¿cómo hiciste como mamá para acompañarla? Hola, buenos días. Muy difícil se hace. Se hace muy difícil en una situación así. Obvio, se tuvo mucho miedo. Pero tenemos que pensar que, así como le pasó a ella, le puede pasar un montón de gente. Y hay que terminar con esto. La verdad es... De hecho, le pasó, Laura, porque hay otras mujeres que también fueron grabadas por este hombre y que todavía no se animaron a hacer la denuncia. No. Hay gente que no. Otra gente que le pidieron que no hablen, que se callen, no se metan. La verdad que... ¿Hubo amenazas, Laura? Las primeras tres noches. ¿Hubo amenazas concretas? Con nosotros no, pero hay gente que... Con nosotras, hasta ahora nadie nos dijo nada. Pero tengo entendido que hay chicas que le dijeron callate, no hablés, no hagan quilombo. Fuiste, más especialmente a las compañeras, que obvio tiene compañeras mujeres. Y que como vos no lo encontraste, vos no podés hacer la denuncia. Pero no tiene nada que ver. Si no lo encontró ella el dispositivo, ella también puede hacer tranquilamente la denuncia. Por eso, en función de eso, Laura, estamos difundiendo el teléfono donde pueden sumarse otras víctimas que también fueron víctimas de este hombre para hacer la denuncia. Es el teléfono del abogado de Ariana. Es el 113-478-0005. Lo tenemos ahí en imagen para que quienes puedan sumar su denuncia lo hagan. Doctor, permiso, Laura, micrófono de nuevo el doctor. ¿Agrava algo el hecho de que sea un oficial de policía, la institucionalidad en el medio, la autoridad? ¿Agrava el caso? Sí, por supuesto. Igual tenemos que entender que es un sujeto que podría haber estado haciendo otra función, ¿no? Tenemos 90.000 efectivos en la policía de la provincia de Buenos Aires. Uno solo no significa que, digamos, no es la institución. Pero sí, por supuesto que si su función agrava el delito que estaba cometiendo. No, no, por supuesto, entiendo yo que no juzga a la policía bonaerense, por supuesto. Lo que sí, porque es policía bonaerense, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, es un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Grado sargento. Un sargento. Pero con la autoridad que representa, por eso le preguntaban el caso específico del hombre sospechado desde ya, ¿no? ¿Cómo siguen las actuaciones, doctor, antes de despedirlo? Sí, es un funcionario público. Claro, claro. Bien, en principio ya hicimos las presentaciones que corresponden ante el juzgado de garantías para estar como particular damnificado, que es querellante, la figura de querellante de la provincia de Buenos Aires, y le pedimos al fiscal que realice una serie de medidas, ¿no? Él tiene que solicitarlas al juez de garantía para que las convalide. Pero acá lo que estamos objetando es que hace un mes y medio que las víctimas empezaron a recurrir y la mamá me estaba comentando que una vez por semana van a hablar con el fiscal y hasta ahora no tuvimos resultados. Esto es el 14 de noviembre, ¿eh? El descubrimiento de la Cámara. Sí, con lo que se inició, ¿qué? La denuncia y el dispositivo es todo lo que tienen hasta ahora. No se toman los testimoniales, no se hicieron ningún otro medio de prueba. Hasta ahora no se comunicaron y la mamá estaba recorriendo, como dije, toda la semana la fiscalía para tratar de obtener respuestas. Esperamos que con las presentaciones hasta ahora y con la difusión del caso se adopte otro temperamento. Y este sujeto esté preso. Seguimos con el tema, lo seguimos de cerca, a ver si evoluciona. Gracias, Ariana, gracias, Laura, gracias, doctor Tripolone. Buen día. Muy amable.